La pelota para Michael Chirinos, Chirinos, adiós al primero, viene la combinación, buena triangulación, acá me parece la mejor salida, el mejor toque de balón en los primeros 11 minutos de juego, oportunidad de proyectar... ¡Gol! ¡DEL Olimpia! ¡Carlo Costley! ¡Esta zona! ¡Imposible que las falle! ¡Se la pusieron ahí, medidita! ¡Al arquero no le dio tiempo de salir! ¡Y a Higgs! ¡Al paredón! ¡Carlo Costley así! ¡Con un último gol! ¡En el último segundo! ¡En el último suspiro de los cuartos de final! ¡Avanzaron y así arrancan las semifinales! ¡Desde el momento en el que salió el centro de Chirinos, todos sabíamos que esa pelota iba a terminar en el fondo! ¡Justo, preciso, medido ante una muy mala marca por parte del árabe unido! ¡Estas no las va a fallar! ¡Nunca un delantero de la categoría de Carlos Costley! ¡Un remate solo! ¡Dentro del área chica, picado, violento y bravo! ¡El Olimpia pega primero y lo que significa esto para la eliminatoria!